La escala de la gabe ha salido Siete horas bajo tierra se ha cocido Alambique ve y muéstrale el camino Un arrebato y haz de cobre ya lo esperan La paciencia es esencial Si te guardas probarás Y tu cuerpo sentirá El poder de mi mezcal El agar es esencial No lo debes olvidar Un alacrán te va a picar Y maya igual te pegará Mezcal, mezcal Ven y cúrame las penas Ven mezcal, mezcal Que tu sabor sea la huella La tradición que representa De sur al norte, este a oeste Nuestro emblema es el mezcal artesanal El mezcal es nuestra esencia, es emblema nacional Pues te brinda una experiencia que no encuentras otra igual Puede ser el de Oaxaca o cualquier otro lugar Pero no será lo mismo si no lleva un alacrán Cuando pruebas el mezcal de la tierra de Durango Y te encuentras el mural de un tal Doroteo Arango La experiencia es total, no hace falta nada más Solo quieres que en tu vida siempre haya un mezcal La paciencia es esencial Es esencial Si te guardas probarás ¿Probar qué? Y tu cuerpo sentirá Intensamente El poder de mi mezcal El Durango para el mundo El agave es esencial Agave gris No lo debes olvidar Porque si no Alacrán te va a picar Entre los dioses Y maya igual te pegará Mezcal, mezcal Ven y cúrame las penas Ven mezcal, mezcal Que tu sabor sea la huella La tradición que representa De sur al norte, este a oeste Nuestro emblema es el mezcal artesanal Mezcal, mezcal Ven y cúrame las penas Ven mezcal, mezcal Que tu sabor sea la huella La tradición que representa De sur al norte, este a oeste Nuestro emblema es el mezcal artesanal